Bueno, signos a la carta. Vamos a conocer más sobre el signo cáncer, que es el signo de Florencia. Hace mucho que no viene una protagonista, un protagonista de cáncer. Qué curiosidad me da. Así que quiero que elija... ¡Aire! ¡Bien! ¡Vamos! Una carta. ¿Pensá, Mario? Vamos, peladito. Dale, dale. Voy a elegir cáncer. Sí, son las tres de cáncer. Pero vamos, Mario. Vamos, la uno, la dos, la tres. Dale, dale que se muere. La dos. Bien, la dos. Tante Libra quedé. Pensé que la pantalla, o sea, porque vi todo el signo. Claro, es que aire, es espectacular. Quería agasajar. Bueno, yo quiero que estés concentrado, porque es como el penal. Hay que meter el gol y atentico en la pregunta. Los cancerianos son muy de ofenderse. Los de cáncer, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le hiciste a una pareja para ofenderle? Opción A, olvidé un aniversario, cumpleaños. B, ahí la música. La dejé plantada, me confundí el nombre, o la engañé. En ese orden. ¿Cuál de esas cuatro hiciste en algún momento como para ofenderla a una ex? No, sinceramente ninguna. ¿En serio? Qué bueno. El cumpleaños jamás me lo olvidaría. Muy bien. ¿Y el aniversario? Y el aniversario tampoco. ¿Nunca le dejaste plantada a nadie? No. ¿Y a vos? ¿No te dejaron plantada? Ah, llegamos. ¿Vos sabés qué? A mí me pasó una de estas cosas. ¿Sí? Yo adivino. Mi marido me dijo muy fresco el nombre de su ex. No, yo cuando... En la primera etapa de noviazgo, porque capaz que eso está permitido. En el primer año te diré que ya era. Peor. Peor. Pero tenía... O sea que me daba una fiaca pelearme que dije... Ya está. ¿Vos? ¿Vos lo opinás? ¿Walter, el de ahora? Sí. ¿Tu pareja actual? Ah, mira a Walter. Hace tres años estamos. Pero pará, ¿en qué situación estaban? Perdón, lo tengo que preguntar. No, bien, un año novio. Estaban charlando y... Sí, pásame la... Eh, Lali, el... ¿No? ¿Qué? Y me da... Tenía tanta hambre que quería comerla. ¿Y qué excusa? ¿Y qué excusa puso? No, eh... Dijimos demencia porque teníamos hambre y que pase. En algún momento en la vida. Pero como una capricornada que te gusta empatar, ¿lo empataste o no? No, no, no se habla de eso. No de esa manera. Pero otras cosas sí. Ah, bien. Florencia, quiero hacerte una consulta. ¿Vos le crees a él que no le pasó nada de esto? ¿A él? ¿Qué haces esa heridita? Hace la vaquita. Sí. Ah, que mucho pensaste. Pensé que iba a decir que no. Bueno, voy a la siguiente carta. Le creemos.